Joaquín Ramírez. Y aquí quiero repetir un dato que dio la propia policía. Es el caso de lavado de activos más grande de nuestra historia. Un caso en el que el supuesto origen del dinero eran las pensiones que pagaban los estudiantes de alas peruanas. Y por eso es que hoy les vamos a contar algo que nadie se ha tomado la molestia hasta hoy de detallar. ¿Cuánto dinero metieron Joaquín Ramírez, sus familiares y sus empresas a un partido político llamado Fuerza Popular? Un partido que se opuso sistemáticamente a la SUNEDU y ya sabemos que el gran negocio de los Ramírez se cortó cuando la SUNEDU le quitó la licencia a las peruanas. Por eso nuestro editor general, Jonathan Castro, le pidió la información detallada a la OMP sobre los aportes declarados de todas las empresas y personas que están investigadas en el caso por el que incautaron varias propiedades al clan Ramírez. Pero antes de hablar del fujimorismo, Jonathan se topó con una historia muy curiosa porque antes de la alianza de los Ramírez con el partido que entonces se llamaba Fuerza 2011, pasó algo. Antes de eso, los Ramírez quisieron ser por su cuenta como los Acuña o como los Luna y persiguieron el sueño del partido propio. El patriarca de ese clan, el hoy difunto Fidel Ramírez, impulsó la inscripción de un partido llamado Participación Popular, en el que él era el presidente. No consiguieron nada en la única elección en la que participaron las municipales del 2010, pero allí Fidel Ramírez aportó cuarenta y una mil quinientos ochenta soles, casi cincuenta mil soles entre el 2009 y el 2012. Y si tú vas a la OMP, pues ves que la mayor parte fueron aportes en especies, volantes y muebles mobiliario y una mirada general a los aportantes de participación popular nos muestra algo que efectivamente hemos visto en otros partidos tipo Acuña, tipo Luna, que varios aportantes eran trabajadores de la universidad, un vicerrector, el asesor legal de alas peruanas, profesores y por supuesto otros sobrinos del clan Ramírez. Esta arqueología del partido Participación Popular lo que nos demuestra es un modus operandi que luego hemos visto en otras universidades cuyos dueños generan partidos políticos, algo que hemos normalizado, pero que debería ser un escándalo, un negocio, porque para esta gente una universidad es eso, un negocio, un negocio que forma un partido, un partido que defiende el negocio. A diferencia de los Acuña o de los Luna, los Ramírez optaron por la ruta más rápida y abandonaron el sueño del partido propio, dejaron atrás Participación Popular y se treparon a Fuerza 2011, que curiosamente dejó de llamarse Fuerza 2011 y pasó a llamarse Fuerza Popular como Participación Popular. Entonces, ahora sí, veamos cuánta plata han puesto los Ramírez en esa nueva aventura que se llamó Fuerza Popular. Y empecemos por Joaquín Ramírez, que no solo fue secretario general del partido, sino que hoy es todavía alcalde de Cajamarca. Sus primeros aportes fueron en la campaña del 2011, en la que él salió elegido congresista por única vez. Allí metió 125 mil soles redondos. El fujimorismo hoy puede decir ese dinero no era para nosotros, sino para la campaña misma de Joaquín al Congreso ya, pero con qué logo iba Joaquín al Congreso. Luego ya como congresista de Fuerza Popular hizo aportes periódicos durante cinco años al partido, aportes que sumaron unos 61 mil soles. Al final, en total, entre la campaña y el Congreso, Joaquín puso para el partido renombrado como Fuerza Popular 184 mil 398 soles con 43 céntimos, dinero aportado al partido fujimorista. Pero en la campaña del 2011 también hubo una de las empresas de los Ramírez que hizo un aporte. Compañía General de Combustibles, SAC, aportaron como especie un local en el Girón Las Campanillas 319 en Camacho por un equivalente a 84 mil 232 soles. Y cinco años después, en la campaña del 2011, cuando ya andaba un poco con Roche Joaquín, él ya no hizo aportes a título personal, pero sí todo a través de sus empresas. Y todas las empresas que les vamos a mencionar ahora están investigadas hoy por el caso de lavado de activos. La primera es Lima Ingeniería y Construcción, que aportó en especies la sesión en uso de la famosa Casa del Girón Bucare en Camacho, que funcionó como cuartel general de la cúpula fujimorista. Esto por un total de 76 mil 659 soles con 35 céntimos. Y en realidad este monto es supuestamente por haberle cedido la casa por tres años, pero es un monto que no parece tener ningún sentido porque están asumiendo que alquilar una casa en Camacho te sale dos mil soles mensuales y nadie te cobra alquiler de dos mil soles en Camacho. La segunda empresa es Mondrew Sack, que aportó el local partidario fujimorista de la cuadra 40 de la avenida Arequipa. Y aquí pasa algo similar. Ellos valorizaron ese aporte en 59 mil 73 soles con 36 céntimos por dos años. O sea, como si alquilar un tremendo jatón en la avenida Arequipa te costara solo dos mil 400 soles mensuales. Hasta aquí los aportes de Joaquín y sus empresas. Pasemos a su hermanito Osías Ramírez, que fue congresista fujimorista hasta ahorita no más, el dos mil diecinueve. Y si Vizcarra no disolvía el Congreso, el señor seguía siendo congresista hasta el dos mil veintiuno. Bueno, Osías como congresista hizo aportes periódicos al partido por un total de treinta y tres mil 354 soles con once centavos. Pero si a eso le sumamos sus aportes cuando intentó ser gobernador de Cajamarca y los de su campaña para el Congreso, pues resulta que el hermano menor de Joaquín metió un total de ochenta y dos mil seiscientos cincuenta soles al fujimorismo. Hay otros investigados del mismo clan que también hicieron aportes. Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade. Ellos donaron cuatro mil seiscientos cuarenta y dos soles cada uno en el dos mil quince. Y si al final sumamos a todos los investigados entre empresas y personas naturales del caso de lavado de activos más grande de la historia del Perú, pues resulta que entre todos le dieron cuatrocientos noventa y seis mil doscientos noventa y siete soles a fuerza popular, o sea, medio millón de soles. Y ojo que aquí estamos siendo ingenuos y solo estamos contando los aportes declarados, lo que está por encima de la mesa. No sabemos si hubo más o no. Por ejemplo, si hubo pitufeo como hicieron ellos mismos en el caso Lavallat. Además de lo que ya les hemos dicho, que la valorización de los aportes en las casas de Bucaré y en la casa de Arequipa, pues asumen un alquiler de dos mil soles, de dos mil cuatrocientos soles, es algo que es inverosímil, ¿no? O sea que ese medio millón de soles del clan Ramírez para el fujimorismo es lo que podemos afirmar siendo ingenuos y confiando en que todo lo que se aportó vale lo que dicen que se aportó y que todo lo que se aportó se registró. O sea, insisto, siendo súper ingenuos. Joaquín Ramírez ha presentado un recurso para anular las incautaciones de sus millonarias doscientas cincuenta y seis propiedades y que vuelvan a su poder argumentando que la resolución de incautación no estuvo bien fundamental. ¡Gracias!